Están con nosotros Dolores Berenice Aceves Rocha y Juan Antonio Flores. Ellos son ex maestros a estas alturas del sistema de bachillerato, una nueva modalidad de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Dolores Berenice en el plantel de San Felipe y Juan Antonio en el plantel de San José y Turbide. Pero ya no están ahí porque hay conflictos laborales que parecen provenir de las propias instancias de control, de mando, de autoridad ahí en la Universidad Virtual en estos lugares del Estado. Y es lo que vamos a platicar con ellos, como siempre abriendo la revista de la UNA, pues a denuncias ciudadanas. Bienvenidos y gracias por estar aquí. A ver qué ocurre en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, que de por sí ha traído un historial ahí de un poco de tropiezos en sus objetivos académicos. Ya salió un anterior director, hay ahora uno nuevo. Bueno, yo particularmente tengo muy buena impresión de Mauricio Mocárcel, pero ¿qué está pasando en San Felipe? ¿qué está pasando en San José y Turbide? Si no pueden platicar. Bueno, yo tengo, tenemos los dos ambos, empezamos hace aproximadamente dos años a trabajar dentro de Telebachiratos, abrimos con el proyecto y la verdad fue algo muy bonito. A nosotros nos tocó todavía con el anterior rector. Entonces, ahorita, este... ¿Recuerdan de su nombre? Es Rosalio. El ingeniero Rosalio. El ingeniero Rosalio. No me acuerdo su apellido. No me acuerdo. Bueno, ahorita me acuerdo. Yo en ese momento estaba en Telebachirato en la Saucedad de la Luz, municipio de San Felipe, Guanajuato, que fue el primero dentro de aquí, de los primeros desde aquí de Guanajuato. El pasado 22 de mayo, a mí me citan para una reunión académica. Nosotros somos los presidentes de áreas, yo de... bueno, el profesor de SACTAS y yo del área de Ciencias Sociales y Humanidades, a nivel Estado. Teníamos a nuestro cargo más de 100 maestros. ¿Desde San Felipe tenías... Sí, desde San Felipe. Y de hecho, me hablaban... Nos hablaban de un momento a otro y teníamos que llegar hasta Irapuato, trasladarnos. Entonces, pues siempre trabajamos muy bien. Siempre trabajamos muy bien. De hecho, mi telebachirato en San Felipe es uno de los más reconocidos. A mí, el 22 me manda a llamar a reunión académica el profesor Francisco Macías. 22 de junio. 22 de mayo. 22 de mayo. Me manda a hablar por medio de correo electrónico, diciéndome que era una reunión académica. Cuando yo llego, ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que me avienta con el secretario académico. Y me aventó literalmente porque me abrió la puerta y me dice, pásale maestra. Me siento, estaba el secretario académico, Juan Luis Aldaña, el cual... Bueno, nada, me faltó la pistola, me atrevo a decirlo. Me obliga a que firme mi renuncia. ¿Las causas? ¿Por qué quería que firmaras tu renuncia? Él me manifiesta en ese momento que hay dos personas, dos profesores, que se han encargado en 15 días de estarme... de estar aventando información mía dentro de la dirección, dentro de rectoría, que del mando... O sea, ¿todos profesores se quejaron de ti? Sí. ¿Dependían de ti esos profesores? No, de hecho, son de otra... ¿Y eran de San Felipe? De San Felipe, exactamente. ¿Y de qué te acusaban? Ellos no me dijeron, no me dijeron, nada más me dijeron que tenían graves acusaciones contra mí y que querían que firmara mi baja como una forma de protegerme. Y yo así le comentaba al secretario académico, le digo, pero ¿protegerme de qué? Yo no tengo miedo de nada. Le digo, a mí vaya y pregúntele a las madres de familia. ¿Qué relación tenías con estos dos profesores? ¿Te dieron los nombres de ellos? Sí, es... La profesora, yo trabajé con ella hace un año en la Sociedad de la Luz. Se llama Norma Alejandra Aguilar Juárez y el profesor es Alfonso Luna Machuca y era del más tanto del refugio, perdón. Con ella yo trabajé hace un año, las dos éramos docentes. ¿No tenías problemas? No, nunca tuve problemas. De hecho, me dejó de hablar en el momento en el que yo me cambié de telebachillerato, pero yo nunca la molesté ni nada. De hecho, tengo una conversación de WhatsApp guardada en donde yo le pedí al profesor, al ingeniero Marmolejo, que me hiciera una mediación con ella porque habían surgido varios problemas ya con ella con anterioridad y yo quería que se arreglara ese asunto. Bueno, ¿y firmaste tu renuncia ante esta presión? ¿No hay sindicato? ¿No tienen algún tipo de...? Ese es lo malo. A ver, Juan Antonio, vamos un poco. ¿Tu caso cómo fue? Es parecido en cuestiones de engaño. Bueno, aquí nos hablan el 28 de mayo, mi licenciada Rocío, que está encargada de ayuda ahí dentro de la coordinación de la UEFA. Me dice que nos presentemos los... Los telebachilleratos funcionan con tres docentes, un responsable y dos docentes. El responsable está a cargo completamente del telebachillerato y de sus docentes. Entonces, me dicen, ¿saben qué? Necesito que te presentes. ¿Era tu caso? ¿Tú eras el responsable? Yo soy el extra. ¿En San José y Turbide en una comunidad? En la comunidad de La Escondida, también de los diez primeros telebachilleratos que se hablan en el Estado. Entonces, me hablan y me dicen, ¿sabes qué onda? Preséntate. Porque vamos a hablar de su reubicación, porque, bueno, es un estudio un poquito larga. Por ahí de... no me acuerdo ahorita bien, pero antes nos hablan de urgencia. ¿Como un mes? Porque los diez primeros telebachilleratos iban a entrar al examen de servicio de profesionales docentes de oposición. Con la nueva reforma educativa. Con la nueva reforma educativa. Cosa que nos habían dicho que todavía no iba a pasar. Entonces, nos hablan de urgencia. No, es que saben que siempre sí. Entonces, en la reunión, ahorita sí podemos dar más datos, pero para poder abordar mi caso, nos dicen que nosotros no nos preocupemos, que presentemos el examen. Eso nos lo dijo el secretario académico. Que presentamos el examen en caso de que no pasáramos, que no nos preocupáramos, que nos iban a reubicar porque iban a abrir cientos y tantos más. Pero en tu caso, que eres coordinador estatal del área de ciencias exactas, pues te sentías capaz de afrontar un examen. Claro. ¿No se te hizo un examen para darte ese cargo, ese puesto? No, de hecho, el puesto se hizo por votación dentro de los mismos maestros. Nos juntaron a las academias y dijeron, pues vamos a solicitar a los presidentes, voten, presentamos nuestra historia laboral y se votó. O sea, no fue que ellos lo pusieran, se votó, quedamos nosotros. Y nos presentamos ese día, nos dicen, no se preocupen y también háganle saber a sus maestros que se preparen para el examen si quieren participar por las plazas. Bueno, entonces, nos vamos, nos regresamos, yo le informé a mis maestros, nos inscribimos para el examen de oposición, el 14 de mayo nos celebran el Día del Maestro, ese día venimos los tres, nos registramos para el examen, ah, pues ya vamos a presentarlo. A Irapuato, bueno, a Irapuato. A las oficinas del UB, porque va a ser sede de sus exámenes. Entonces, nos presentamos, ok, para esa fecha, el 28 de mayo regresando, me dicen, es que ustedes no se presentaron, no se inscribieron para el examen. No, sí, nosotros lo inscribimos. De hecho, fuimos cuando fuimos a la Día del Maestro. Ah, muy bien, no, pues es que sabes qué onda, vamos a hablar para su reubicación y cosas de una junta académica que teníamos el otro día. Perfecto. Nos presentamos, a los tres docentes, nos presentamos, ese mismo día, como a las 3 de la tarde, no, que pásenle, todo muy bien amable, juguito, no, que no sé. Y estaba Francisco Javier, que sí, que están agarrando como de, Javier Macías, como de mensajero. Francisco Javier Macías, cuyo cargo es, me lo retiro. Bueno, yo hasta donde sé, es profesor virtual, de tiempo completo. No sé si tengo otro cargo. Entonces me dicen, no, que sí, bien amable, y todo va a pasar. Entonces se va, y veo pasar al licenciado César Márquez, que no sé qué autoridades tengan dentro de la OV, él. Que hasta donde yo sé, el licenciado César Osornio, creo que es el representante legal de la OV, a lo mejor tiene trabajo ahí en la OV. Lo veo pasar y se me hizo extraño, me dijeron, y en eso me dicen, pásalo. ¿Y era para despedirte? Sí, no sabíamos, no sabíamos. Pero ¿por qué este estilo? No sé, pero el chiste es que es por engaños. Me dicen, ¿sabes qué onda? Porque yo le hice a ver... ¿Y a ti qué razones te dieron? Ninguna. Yo le hice a ver antes al licenciado Marmolejo que me encantaba mi labor docente, pero que también estaba buscando crecer dentro del ámbito docente. Entonces me dice Javier, oye, pues tú hiciste el comentario de que querías venir de trabajar acá con nosotros a Irapuato. Y yo le dije, no, yo lo que le dije al ingeniero Marmolejo es que me gustaba mi trabajo docente y que quería seguir creciendo. Bueno, no sé, no importa. El chiste es de que sí te quieren en su equipo de trabajo, pero tienes que dejar tu cargo. ¿Y para cuándo me quieren en su equipo de trabajo? No, pues para después del 31 de julio. Para esto después del 31 de julio se acaban todos los contratos que tienen abiertos a todos los docentes. Pero te pedían que renunciaras. Que renunciaras a tu actual cargo. Sí, que tienen que dejar. ¿Eso es normal? ¿Es un procedimiento normal? No. ¿A ti también te ofrecieron reubicarte? A mí me ofrecieron. No, de hecho, una certificación en maestra virtual. Pasarme de maestra virtual un mes y en el siguiente contrato regresarme a mi telebachillerato y como encargada, como lo que era, como presidenta de área. Y bueno, ¿ustedes no les creyeron o qué pasó? No, bueno, yo por la labor que estábamos haciendo dentro del... Entonces por eso firmaste las reuniones. Sí, yo dentro de las labores que estábamos haciendo estábamos haciendo muy bien. Está muy excelente. Y podía preguntar a los padres de familia qué labores estábamos haciendo sin temer. Yo dije, pues sí, puede ser que sí, la verdad, sí. Y entonces confiados. Y dije, bueno, pues, en fin. Y en eso yo pregunto, y mis docentes, no, pues ellos también se van. Oye, pero ¿por qué? Como una especie de limpia. Sí. Por movimientos administrativos. Y me dice, es que no sé más. Yo tengo instrucciones así. No sé más. Oye, dile... A ver, ¿se han dado cuenta si esto está pasando en otras partes del Estado? Uy, muchísimas. Sí, ha habido más despidos. ¿En qué municipios? ¿Ya estamos en San Felipe, San José? Empezó esto desde febrero. Con compañeros que estaban en Manuel Doblado, que estaba Celaya. Este, ha habido, creo que en Jerecuaro pasó. En Jerecuaro las veces. Este, han pasado diferentes situaciones de maestros. Porque me ha dado cuenta, yo me daba cuenta en las juntas que teníamos que ya había caras nuevas. ¿Se han reunido entre ustedes los que están... Algunos. Algunos. Algunos y hay otros no. Yo creo que también por el temor, no sé, que tengan el asunto. De hecho, ya fuimos a estar con el subsecretario de Educación, Ingeniero, a ver, a platicar esta situación. Estaba jurídico de ahí. Ellos prácticamente dijeron, pues es que no podemos hacer nada. Nosotros dijimos, miren, el chiste es de que estamos aquí también por el hecho de que nuestros compañeros están pasando por alguna situación igual, y no queremos que pasen por lo mismo. No, porque no se vale que, bueno, lo que es el rector, que es el licenciado, Mauricio Bócarcer, sí. Ya trae historial desde el CECITEC, también dentro del CECITEC hizo unas ciertas cosas ahí, que también salieron los periódicos y todo. Y bueno, dice que... ¿Ustedes sienten que se acosa de la dirección general? Yo pienso que están abusando, sí, que están abusando, no sé, no sé qué motivos o por qué. ¿Los liquidaron conforme? No, no. ¿Cómo los liquidaron? Bueno, yo todavía no, todavía no, porque yo dije, no, no voy a aceptar ahorita. Y esta eventual reinstalación que... Abel Artiega, estaba buscando el nombre, se me va a pasar el subsecretario de Educación. ¿Esta posibilidad de que sí los recontraten? No, es que es nula. Ya es insano. De hecho, ahorita dicen, pues es que participa en el examen de oposición, luego, ok, participio, quedo, y después me van a hacer, no sé, que renuncie, que haga, si no me quieren desde ahorita, ¿para qué participo? ¿Tienes que no te liquidaron conforme? No, a mí la verdad me dieron una burla porque era con todo y la quincena como nueve mil pesos, después de dos años. ¿Cuántos años de trabajo? Dos años. ¿Y qué sueldo tenías? Dos años son seis mil. No, ese sueldo era como doce mil, trecientos brutos. O sea, no te dieron ni un mes de sueldo. No, ni la prima vacacional, nada, 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 o sea, fue una burla, para mí se me hizo una burla, en verdad. ¿Están sindicalizados? No, no hay ninguna historia. Ese es el problema. Yo creo que por ahí está el asunto, ¿eh? Yo creo que por ahí, no, o sea, no nos consta, pero yo creo que el asunto era de que, como éramos presidentes de academia, estaban viendo los líderes que pueden ser sindicales, ahorita, con el asunto de la, del examen de posición de las plazas, que de hecho el ingeniero Abel me dijo que realmente no tenía ni por qué haber pasado eso, que por todavía ni saben quién va a ser la certificación de los muchachos, entonces realmente no saben, estuvo mal por parte del UVEC Aventarla, en la convocatoria, yo creo que por ahí fue, es lo que estábamos haciendo conjeturas, porque no tienen, no tenemos ni amonestaciones previas del trabajo que estamos haciendo. En nuestro caso... ¿Se les evalúa en base al rendimiento de sus alumnos? Sí. ¿Por indicadores? O sea, sí hay una evaluación, por supuesto estaban en creaciones de sistemas, de que estábamos capturando todo, que el sistema sí, hay errores de sistemas, se hace una evaluación entre los alumnos cómo están, pero en mi caso recibí una visita antes de los nuevos coordinadores que están haciendo cambios también, pero nunca recibí una visita para que me revisaran o que me revisaran el rendimiento de cómo estaban los alumnos. ¿Piensan tener algún tipo de respuesta, reunirse entre ustedes? ¿Cuál es la idea o ya dedicarse a otra cosa? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo está el ánimo entre los maestros de la OVE que han sufrido esta situación? Bueno, hemos platicado, por supuesto, ahorita ya traemos proyectos personales. Sí. No queremos... Bueno, en mi caso yo no quiero... A varias compañeras dicen que sí, que ya cada quien en su asunto. Regresar a cuestiones docentes, ¿no? Pero les parece importante plantearle que fue una forma, pues, incorrecta de hacerlo. Sí, claro. Trabajamos duro. Aquí, repito, lo extraño es que, por ejemplo, en mi telebachillerato fueron los tres docentes. ¿Y llegaron nuevos maestros ya? Sí, ya al día, a los dos días. ¿Qué dicen los alumnos o los padres de familia de sus respectivos telebachilleratos? A mí, la verdad, ya aventaron periódicazos mis padres de familia. ¿En San Felipe? Sí, en San Felipe. Ahí está el tiempo, ¿cómo se llama? El tiempo y el correo. De hecho, ya los dos ya aparecieron. Me dio mucho gusto. Bueno, se oye feo, pero me da mucho gusto que los padres de familia... Telefónica, pediéndole. Ajá, reconocen mi trabajo. Y es lo que... De hecho, pobres de las madres de familia fue el profesor Macías y se burló de ellas. Ellas le decían, es que mándenos a la maestra Bere. Ella trabajó muy bien, le estamos muy agradecidas. Y él, bueno, muchas mamás a punta de llorar y se burló de ellas. Les dijo, aquí chillen lo que quieran, pero la maestra Bere no regresa. ¿Ya había sacado alguna generación de alumnos de telebachillerato? No, aún no. Todavía no sale hasta el próximo año. Porque son tres años igual que el bachillerato normal. Sí. De hecho, sí, el profesor este que llegó, a mí lo que me inquieta y lo que me preocupa mucho es que este profesor llegó pidiendo firmas. Que porque yo había salido muy mal del otro telebachillerato en el que había trabajado un año antes. Donde yo me voy a la Sauceda de la Luz, donde fue donde trabajé hace un año, las alumnas las encuentro totalmente volteadas hacia mí. Que porque la maestra les dijo una serie de cosas malas, malas, malas. Esta maestra que te denunció. ¿Mane? Bueno, esta maestra que te denunció, digo. Y sería justo que te explicaran de que te están acusando y te dan la oportunidad de defenderte. De hecho, yo ya metí una denuncia en el Ministerio Público. Está una denuncia de difamación y ahorita se están haciendo todas las declaraciones por parte de maestros involucrados y los que tenían el conocimiento de hecho. José Antonio no quiere regresar, pero tú sí te gustaría regresar a dar clases. Yo soy feliz dando clases. Yo soy abogada, abogada. Yo vengo de familia de maestros. Por eso ya metiste tu demanda. Sí, no, no, no. Aquí la cuestión es que San Felipe es chico. Entonces, yo la verdad yo llevaba un buen... ¿Quieres que tu nombre quede a salvo? Sí, sí, yo llevaba un excelente, excelente, una excelente profesional, bueno, como un personaje profesional ya dentro de la... Tu carrera es tu orientativa muy bien. Sí, como abogada y como docente. Pues vamos, yo voy a tratar de buscar a Mauricio Don Carcel, decirle, preguntarle qué está pasando, si quiere venir aquí a platicar con nosotros como lo ha hecho muchas veces, pues darle espacio y si ustedes llevan a cabo todo tipo de actividad o pasan nuevas circunstancias que ameriten, también los esperaría aquí para platicarlo. Sí, muchas gracias. Sí, claro que sí. Sobre todo agradecerles pues la valentía y el compromiso de venir aquí y dar a hacer esto público, ¿no? Sí, bueno, lo que también está... lo principal que estamos tratando es de que no se hagan con nuestros compañeros esta situación. ¿El modelo de la UVEG les gustaba a ustedes en lo particular? Sí, sí. ¿Qué estaba funcionando? Sí. Un excelente subsistema. O sea, sí está padre el asunto de que podemos trabajar bien con los alumnos y son tres docentes en los cuales pues podemos comunicar... El bachillerato es más presencial, ¿verdad? ¿Quién hace carreras? Sí, es presencial. ¿Quién hace carreras de su casa y el bachillerato sí lo hacen estando ahí? Sí. Tele bachillerato es presencial y es por la tarde entonces muchos de comunidad trabajaban en las mañanas y en la tarde tenían el tiempo de ir. Bueno, pues muchísimas gracias a ambos. Berenice y San Juan estamos al pendiente de esta situación. Sí, se lo agradecería muchas gracias. En este caso en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato bueno, tenemos aquí lo que pasó en San Felipe en una telebachillerato de San Felipe y en otro de San José y Turbide pero aparentemente está ocurriendo en otras partes vamos a investigar qué ocurrió ahí en la Universidad Virtual. Tenemos ahora la zona de juego después de la pausa y también con entrevista. Regreso. Regreso.